FFFT ¡Oeh! ¡Oeh, oeh, oeh... ¡Daniel, Daniel! ¡Oé, oeh, oeh, oeh... ¡Daniel, Daniel! ¡Échale a Daniel! ¡Yo sí le voy, le voy al Ernesto! ¡Más por favor! ¡Sí, le voy, le voy al Ernesto! ¡Yo sí le voy, le voy al Ernesto! ¡Venga, niño! ¡Venga! ¡Vamos, Ernesto! ¡Por nuestro hermano Pacal! 7 a 7 el marcador en el circuito por famosos es Daniel Corral. Por contendientes, dos recorridos, dos victorias en la jornada. Él es Ernesto Cazares. ¡Listos! 3, 2, 1. Son puntos cruciales, puntos importantísimos. En juego está la fortaleza. No la quiere soltar famosos y es el momento de dar la batalla. Del otro lado contendientes, inspirado, motivado por la salida de Pascal. Le están dedicando cada carrera, cada duelo. Vean cómo sale relampagante, destumbrante, Daniel Corral. Y va detrás a la persecución, Ernesto Cazares. Daniel, una victoria en dos recorridos en lo que va de la jornada. Ya lanzan primero, prácticamente iguales. Los dos se clavaron. Del otro lado, Daniel. Del otro lado, contendientes. ¡Impresionante! ¡Ernesto Cazares, fabuloso! ¡Bien! 29 segundos, nuevo récord de circuito para Ernesto. ¡Bien! ¡Ernesto Cazares, fabuloso! ¡Ernesto Cazares, fabuloso! ¡Impresionante! Punto a punto, chicos. Tranquilos. Vamos, Kenny. Estamos acostumbrados aquí a la presión, así es que... Fue mil décima de segundo. El 23, era el 23. Eres el 23. Hoy vengo certero, viejos. ¡Uy, certero! ¡Por Pascal, mi hermano! ¡Venga! ¡Por Capi! ¡Por Aris Cáceres! Venga. Entra el de él y el tuyo. Entra así. El tuyo rebotó y él entró directo. Ah, esa fue la única diferencia. Cuando el de él tocó la red, el tuyo iba a entrar. Impresionante. O sea, ni siquiera el segundo. Luego nos fuimos a hacer una práctica en la playa. ¿Por qué? Porque él dudó un poquito para ser más certero. Obviamente se tomó su tiempo. Tú también, pero mucho menos. Y le tiraste y él... O sea, pues... Entraron así. Entró el tuyo y entró ahí. Sin las dudas. Sin las dudas. Si bien has dudado un segundo más... Yo no las dudé. Y en la palanca hiciste un movimiento súper raro, así como de lombriz, que le recortaste súper raro. Sí, le recortaste súper raro. Me jalé de él. Exactamente. Selecimiento... silbo. Perdona. Pero sí. Lojo, el troño… Allá fluctuó en él.